Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Carlos Arnaldo Lobo, alias El Negro Lobo, quien fue considerado uno de los mayores capos en Honduras. Fue el primer narcotraficante extraditado a Estados Unidos, en donde cumplió un castigo de 10 años de prisión por narcotráfico. El Negro Lobo salió de prisión el año pasado. Conocido en el mundo criminal como alias El Negro Lobo, disfrutando de las playas tras haber cumplido ya su condena de 10 años por narcotráfico. Las imágenes fueron difundidas este martes, a donde se observa a Lobo gozando de su nueva vida, acompañado de una mujer que se desconoce su identidad. El Negro Lobo fue el primer hondureño extraditado legalmente por tráfico de drogas a Estados Unidos en el 2014. ¿El primer hondureño extraditado? Así es, fue el primero y también fue el primer, bueno, de esta serie de narcotraficantes que fueron llevados a Estados Unidos o que se entregaron a los Estados Unidos. Él fue en el año 2014 y creo, Césia, que ese mismo año él se declaró culpable. Tras ser beneficiario de una reforma judicial en los Estados Unidos, de acuerdo al Buró Federal de Prisioneros, el hondureño estaba registrado con el número 05216-104, recobró su libertad el pasado 4 de agosto de 2023. En mayo de 2014, el Negro Lobo se convirtió en el primer hondureño extraditado legalmente a Estados Unidos, donde la justicia lo acusó de conspirar para traficar sustancias ilícitas a ese país. Le dieron una condena de 20 años, pero gracias a las negociaciones que hizo con la fiscalía, le bajaron la condena a 10 años. Y no solo eso, porque él fue condenado en el año 2014, se supone que debería haber estado preso hasta este año, hasta el 2014, pero él está libre desde... El año pasado. Desde el año pasado, desde agosto del año pasado está libre él y se suponía que él ya iba a ser deportado a Honduras. No, porque tiene 5 años de libertad condicional. Pero lo iban a entregar a Honduras. Lo iban a entregar a Honduras. Bueno, pero mientras... Tras declararse culpable ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, ahora disfrutando de su plena libertad en las playas de Miami, el que un día fue un narcotraficante, tras colaborar con Estados Unidos, fue beneficiado y ahora vive una nueva vida en Estados Unidos. Mientras tanto ha sido visto disfrutando ahora de su libertad, el primer hondureño extraditado y que enfrentó la justicia estadounidense por narcotráfico. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte. ¡Gracias!